En situaciones Como estas De nada sirve Una promesa Ni el mucho pensar Antes de actuar Un día un loco Miro por la ventana Veré Vio como la lluvia Caía de liviana Tan liviana Que pensó Que mañana Le iría mejor Y así espero De nuevo el sol ¿Cómo sale Si eres peso O iguana Si no pruebas Ni tierra Ni agua Ni peces Ni iguanas Ni tierra Ni agua Ni agua Ni agua Ni agua Ni agua La cama revuelta Estaba después de una hora de acción Y luego en la sala o el televisor Que no cuenta historias de amor ¿Cómo saber que eres peso o iguana Si no pruebas ni tierra ni agua Ni pasas ni iguanas, ni tierra ni agua ¿Cómo saber que eres peso o iguana? La cama revuelta estaba después de una hora de acción Y luego en la sala o el televisor Que no cuenta historias de amor ¿Cómo saber que eres peso o iguana Si no pruebas ni tierra ni agua Ni pasas ni iguanas, ni tierra ni agua ¡Boladio! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.